Venga arriba, se va lo que se oiga Venga arriba Yo no hablo nada Venga otra vez arriba que se oiga Venga arriba, se va lo que se oiga Venga arriba, se va lo que se oiga Venga vamos todos, dice arriba Venga arriba, se va lo que se oiga Venga vamos a toda velocidad Venga arriba, se va lo que se oiga Venga vamos todos Venga abajo, se va lo que se oiga ¡Gracias!